¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos porque la comunidad arremete duramente contra Activision, ha llovido una lluvia enorme, lógicamente ha llovido una lluvia, pero lo que quiero decir es que ha habido un mogollón de críticas a Call of Duty y Modern Warfare Rebastered en Steam, la comunidad ha rebatado duramente contra Activision y bueno, la comunidad ha hablado, ¿no? Los jugadores hemos hablado, los jugadores en Steam están arremetiendo con dureza contra Activision en el sistema de comentarios y valoraciones de la plataforma, los casi 400 análisis escritos en la plataforma son en su gran mayoría negativos debido a ciertas decisiones comerciales de la editora, una de ellas, la inclusión del Variety Mac Pack, paquetes de mapas de pago en la nueva versión, que fue gratis en el original en PC, los jugadores se están quejando de esta decisión, además de por el lanzamiento tardío del título de forma independiente y de los problemas en su modo online donde existe lag, caídas de frames, hackers, división, hackers, en el siglo que estamos, hackers, la verdad es que hay comentarios como no recomiendo el juego, no es posible que nos quieran cobrar por mapas que en teoría tendrían que haber llegado desde el inicio, de por si ya hicimos un gasto extra por tener que comprar la Legacy Edition, cuando era obligatorio comprar Infinite Warfare para tener acceso a Call of Duty 4, no lo compren y más porque están comprando un juego que tiene lag, caída de frames, hackers, que no puedes expulsar de la sesión otro usuario dice amo el juego original, amo el remake, pero ya lo podrían haber sacado de forma independiente desde un principio, además el DLC de los 4 mapas fue gratis en el original y ahora, además del precio del remake, lo venden por separado y eso, si alguien como yo, que compró la versión Legacy de Infinite Warfare, pues es totalmente injusto, una gran decepción otro usuario opina y dice recomendaría el juego base, pero no que te cobren el Variety Pack por unos mapas que ya debería de incluir el juego y que para más inri venían gratis en el juego original de la edición de PC la comunidad ha hablado, yo creo que está bastante claro, Activision de momento no ha realizado comentarios sobre las críticas recibidas por la comunidad pero debería y hacer un poco de conciencia, pensar que si algo te venía gratis en el original, no puedes ponerlo de pago en un juego remasterizado muchas gracias a todos por estar ahí, like, comparte la información en tus redes sociales y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Gracias!